Resulta que yo pues toda la vida pensaba que la ropa se tendía como en las películas, no sé, o sea, pillas la camiseta, le pones las dos pinzas ahí en la cuerda y listo, ¿y qué es ese qué? Error, ¿vale? Porque pasa esto, chicos. Si vosotros también faltasteis a clase el día que explicaban cómo tender la ropa y no queréis parecer idiotas como yo, ¿vale? Que llevo como un año, yo qué sé, desde que me mudé con las camisetas con el pico aquí en los hombros. Resulta que como se tienden es así, al revés, o sea, si tienes aquí la camiseta tienes que doblarle así un poquito y ponen ahí las pinzas, así. Lo de doblarlo así un poquito, por cierto, que me explicó mi madre, resulta que es porque si lo pones así, por alguna razón, bueno, sí, por el peso de la camiseta, pues se queda como curva, ¿no? Entonces se trata de que la camiseta cuando te la pongas esté normalita. No tenía ninguna intención de promocionar la camiseta, pero ya de paso, ya que lo enseño, ¿vale? Tenéis el link en la descripción para la tienda de camisetas.